Bases agropecuarias de la provincia de Granma brindan su apoyo incondicional al desarrollo del referendo popular del Código de las Familias del próximo 25 de septiembre. La unidad básica de producción cooperativa Francisco Suárez Soa, ubicada en el barrio de Cebadero II del Consejo Popular Santa María de la empresa agropecuaria Bayama, garantiza con exactitud los aseguramientos para tales fines. Este VPC para las elecciones va a apoyar a tres colegios electorales, de la circuncrición 15, de aquí de Santa María, dos en Santa María, uno que está ubicado en la escuela Humberto Echeverría y otro que está en una casa particular y un compañero miembro del Minim. Y otro que está ubicado en la zona de Boca de Cautillo, también dentro de la misma cooperativa, en la sala de televisión. Desde el punto de vista tenemos organizado toda la logística y todos los aseguramientos para ese día. Ya el domingo se hizo la prueba dinámica y participamos en ella y todo salió en orden. Especial Atención merece la presencia activa de los pioneros encargados de custodiar las urnas en el referendo popular del nuevo Código de las Familias. Es por ello que aprovechando las producciones endógenas, estos hombres y mujeres de campo garantizan los aseguramientos logísticos necesarios. Como esta nueva VPC es netamente ganadera, la atención que le vamos a dar a los pioneros es una atención diferenciada. Porque tenemos encadenamiento con una mini industria de los pellicieres que está también dentro del mismo Consejo Popular Santa María. Y le pensamos dar a cada pionero un cuarto de leche condensada, aparte de otras cosas como sirope, yogur y queso. Involucrados de forma solidaria en el plebiscito, los más de 150 cooperativistas y usufructuarios de esta entidad productora de alimentos para el pueblo, ponen todo su empeño y voluntad como garantía del éxito. De modo general podemos afirmar que toda la logística y todos los aseguramientos en la VPC Francisco Suárez Soa está garantizado para darle lo que necesitan todos los compañeros que van a estar en los colegios electorales, que son 50 compañeros, que con eso no hay ninguna dificultad. En medio del complejo escenario que vive el país, los campesinos de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Francisco Suárez Soa no renuncian a su misión fundamental, la producción de alimentos. Como es tradición en este sector, apoyar las tareas de la revolución seguirá siendo compromiso eterno de quienes desde el surco también deciden por el futuro de las familias cubanas. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.